Hola, muy buenas noches, esta es una nueva edición de conversación. Y el tema de hoy es un tema técnico, político, pero importante, y es la caja del Estado. ¿Qué quiere decir eso? Los flujos del Estado, ¿de dónde viene la plata? ¿Qué pasa con las deudas? ¿Qué pasa cuando usted, o yo, o todos nosotros, de repente, no queremos pagar? Etcétera, etcétera, etcétera. Tení para ello invitado a un abogado especialista en el tema, o, sorpresa además, es amigo mío, porque yo no lo conocía, y él es Eduardo Gálvez Mundiagudo. Bienvenido, Eduardo. Hola, Manuel. Eduardo, empecemos por los municipios. ¿De qué viven los municipios? Teóricamente los municipios deberían de vivir de las contribuciones de los vecinos. Hay un montón de gente que está morosa, que paga después. Pero casi ninguno de los municipios en el país vive de eso porque no hacen bien su tarea. No solamente no la hacen bien, no la hacen. Entonces viven de las misericordias del gobierno central. O de las papeletas y las multas. Hacen caja por ahí. Hacen caja de, en realidad, de las arcas del Estado, y las arcas del Estado van de los bolsillos de nosotros, de cada uno. Pero no van de donde deberían de coger el dinero los municipios, no tienen ninguna apetencia para hacerlo. Bien. ¿Y el Estado propiamente de qué vive? El Estado vive de las contribuciones de todos los peruanos. Del IGBE y de los impuestos. Del IGBE, de lo que vende y compra a cada rato millones de peruanos al día. De eso viven todos los estados. ¿Y estos dineros están bien recaudados en el Perú? El Estado, en muchas cosas, es pésimo. Pero en su tarea de recaudador es repésimo. Ah, no te creó. No, solamente cobra bien a las empresitas formales, a unas cuantas, y descuida a toda la masa, tanto de empresas como de ciudadanos, que deberían de aportar. Si todos en el Perú aportaran lo que deberían aportar, cada quien aportaría a su vez menos. Sería negocio para todos. La vida después sería más cara, supongo. No, al contrario, la vida sería más fácil para todos si el Estado cumpliera su rol. Ahora, ¿qué hacer con esta informalidad que abarca también lo tributario? Yo creo que el Estado tiene que recuperar autoridad. Recuperar autoridad implica tener una buena dosis de eficiencia en los roles que tiene. Y uno de los roles que tiene es cobrar impuestos. Cobrar impuestos para hacer que la gente viva con progreso, viva feliz, viva pasible, viva segura. Pero yo tengo entendido, Eduardo, que hay empresas que, por ejemplo, cuando deben 800 millones de dólares, se van a juicio. O se van a arbitraje, si se demoran 5, 6, 7, 8 años. ¿Qué pasa con todo? Precisamente porque esas empresas saben perfectamente que el Estado, como es un mal recaudador, también es pésimo gestor de esas cobrancas. Todos saben que irse a juicio significa que esas deudas no las van a pagar, sino aplicando su ley. Mañana, tarde y nunca. ¿Y no sería posible, Eduardo, contratar a la empresa privada para el recaudador? ¿O es contraproducente? No solamente creo que sería posible, esa es la única alternativa. ¿Existe esto en otros países? Sí, en otros países se terceirizan muchísimo los servicios en el sector privado, porque saben que el sector privado, primero, invierte en esas tareas con sus propios recursos y solamente percibe honorarios en función de los rendimientos que tiene. Uno. Y dos, las tareas se delegan para que esos privados actúen sin contemplaciones, sin mirar si uno es blanco, negro, si uno es poderoso, pobre, si uno es rico, si no tiene. En realidad las cobrancias tienen que hacerse a todos, a tutel y mundos. Y no como aquí, que el Estado en realidad cobra mal y al que no quiere pagar, al final y al cabo el Estado no le cobra. O no puede cobrar y simplemente no se le paga. ¿Esta es una característica solamente del peruano o es así en toda la región? Bueno, hay países de América Latina que por los videosincrasias tienen esa convicción y creencia casi atávica de que el Estado es un papá de todos. ¿Cuál es la más grande deuda que tiene el Estado? Yo creo que hay que distinguir... Que tiene que cobrar, ¿eh? Yo creo que las deudas del Estado son de diverso calibre. Las deudas de los municipios son colosales. Los municipios tienen deudas por cobrar a niveles casi astronómicos. Cobran el 10, el 20, el 30, el 30% de lo que deberían recaudar cada año. Entonces eso significa que el 70, 80% de lo que deberían de cobrar no cobran. Si eso es a nivel de municipio, ya te puedes imaginar cómo es a nivel de gobierno regional y del gobierno central. Hay empresas, hay aparatos, hay estudios, hay instituciones, hay ONGs. ¿Están trabajando el tema? No, yo creo que la conciencia tributaria en el país todavía es muy débil. Y no se quiere abordar este tema que en realidad es un apéndice del gran tema que es la reforma del Estado. La reforma del Estado, tú sabes, se viene hablando de esto hace 40 años y el Estado sigue igualito. Y cada vez peor. Ahora, Eduardo, el Estado, por lo que estamos conversando y estoy seguro además que es así, es un pésimo cobrador, es un pésimo pagador. ¿Qué está pasando aquí? O sea, falta innovación, falta creatividad, falta voluntad. Es un problema de clases políticas. Por ejemplo, la reforma agraria. O sea, a mí me parece tan fácil pagar los bonos de la reforma agraria. Basta agarrar, déjame hablar desde la metáfora porque no soy especialista, 15 cerros. Lotizarlos y entregarlos. Basta agarrar 20 kilómetros de playa y entregarla a las personas a las cuales se les debe. Etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchas, las deudas del Fonavio, o sea, basta agarrar un espacio equivalente a Changái, a Cañete, entregarlo en predios a la gente a cual le tienen deudas. El Estado ni ata ni desata. Claro. ¿Hay una falta de creatividad para cobrar y para pagar o qué? Cuando hablamos de falta de eficacia, no solamente es para una cosa, en realidad la falta de eficacia del Estado es para todo. Tanto para pagar como para cobrar son remalos. Y el tema es que el rol del Estado es tan grande y a la vez tan difuso que nadie lo toma en serio. El Estado se maneja casi como a nivel atmosférico, entonces nadie se siente dueño de su bolsillo. Exactamente. Ni dueño de la gestión, porque hay funcionarios que adrede, hacen malas gestiones, que se ponen al servicio de otro tipo de interés. O que confunden, que creen que tener una autoridad significa dárselas de regalones y por lo tanto no cobran y encima se dan el gusto de no querer cobrar. Como si el no cobrar fuera un gesto de bondad, gesto político. Cuando el gesto político debería ser la obligación de cobrar. ¿Tú no te das cuenta que durante años se arrastra en el Perú, que todos los municipios se dan, tienen el cuajo de lanzar amnistías tributarias todos los años? Amnistía tributaria, no paguen impuestos a los morosos, no paguen intereses, paguen la deuda como si lo hubieran pagado cuando debieron de pagarla. Claro, pero ese es un punto, Eduardo. También tenemos ejemplos de una ministra, por ejemplo, que regaló los cielos del Perú y negoció con una compañía de teléfonos y no se le ocurrió pedir tarifa plana. O ejemplos como la gente que entregó el aeropuerto, donde ni siquiera existe una sala de prensa para la gente, para el presidente de la República, no tiene una sala de prensa en el propio aeropuerto. Entonces, ¿qué pasa con estos peruanos que por un lado no saben cobrar y por otro lado gestionan contra los intereses del Estado, por decirlo de alguna manera? ¿No debería tipificarse una forma de delito o algo así? Bueno, pero esos problemas de mala gestión en donde el uso de los recursos públicos no están bien hechos, son pasibles de ser calificados como delitos, pero nadie los persigue. El tema es que quien está en el Estado en realidad le resulta hasta incómodo hacerse antipatio. Hacerse antipatio, porque todo el mundo cree que llegar al Estado, la obligación primerísima es ponerse simpático ante la gente. Y en realidad, si tú lo ves bien, la función indispensable es más bien. La función encargada es otra. Es otra. Es ponerse serio. Eduardo, creemos que estamos llegando al final de esta conversación y dirías muy, muy, muy generales, si el Estado cobrara lo que tiene que cobrar a través de un ejercicio propio o encargando esto a terceros, ¿en cuánto subiría la caja del fisco? Bueno, eso es algo que demagógicamente no te podría dar ninguna cifra, pero lo que sí estoy absolutamente convencido es que si el Estado cobrara todo lo que tiene que cobrar, la vida de la gente, tú y a mí y a cualquiera, sería mucho más fácil. Comenzando por la seguridad. Porque tendríamos, con esas cobranzas, servicios eficaces. No tendríamos problemas de seguridad, no tendríamos problemas de informalidad, no tendríamos problemas de servicios públicos. La gente andaría tranquila en lo que el Estado le debe dar. Bien. Y eso es fruto de lo que el Estado percibe. Ah, ok. Gracias Eduardo por estar aquí con nosotros. Gracias amigos de Conversando. Nos vemos la próxima. Muchísimas gracias. Gracias.